¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! Arroba Ricardo.Montenegro83 Con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos 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 Gracias por ver el video. 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 Necesitamos de ustedes para que estos mensajes lleguen a más y a más ciudadanos patriotas. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Gracias por habernos aceptado la invitación. Es un honor. No, muchísimas gracias. El honor es mío. Y un saludo a todos los compatriotas venezolanos, colombianos, bueno, de toda Latinoamérica que estén viendo este programa. Un saludo y muchas gracias. Licenciado, te ves en negro. No sé qué pasó con tu cámara, pero está en negro. Yo me veo bien. Pero aquí en la transmisión te vemos en negro. No sé, algo pasó con la cámara. A verla, quito y la pongo. Ahí. No, sigues en negro. Lo bueno es que estás aquí. Sí. Lo bueno es que saben que estás aquí, pero algo está pasando con tu cámara. Bueno, licenciado, nosotros en este programa iniciamos siempre con una, con un pensamiento que tiene mucho que ver con la temática que vamos a tocar y el del día de hoy es el siguiente. La derecha se encuentra disuelta en la izquierda. Es lo mismo con otro nombre, Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un filósofo del materialismo, valga la redundancia, filosófico de Gustavo Bueno. Referente, es el gran referente por parte de los repúblicos. Entonces, nos gusta justamente empezar con este pensamiento porque quisiéramos que nos compartiera, licenciado, algo muy importante para las personas que no lo conocen. Aunque muchos venezolanos, para que usted sepa, se lo quiero informar, me preguntaron, Joana, ¿lograste el programa con el licenciado Ricardo? Pues dije, sí, lo logramos. Entonces, hay muchos venezolanos que lo siguen, que usted es también referente periodístico de ellos. Y de verdad, justamente para aquellos pocos que no lo conozcan, nos gustaría que nos compartiera por qué este periodista que nos acompaña el día de hoy tan respetable es perseguido por las FARC, por el gobierno colombiano, es antiglobalista. Ahora, cuéntenos por qué, quiénes lo han perseguido, para aquellos que no lo conozcan. Bueno, como periodista, perdón, antes de eso, yo pienso que el problema de la imagen es allá de ustedes, porque aquí en mi retorno, yo me veo bien y me veo allá en el, digamos, tengo dos ventanas. Ok. Bueno, pues yo era libretista de televisión, antropólogo, estaba en publicidad muchos años y me picó. Pues yo hacía periodismo también desde hace mucho, pero periodismo, digamos, más para recrear escenas de casos reales en televisión. Entonces, investigaba algunas cosas, etcétera, etcétera. Y algún buen día a alguien se le ocurrió enviarme una información sobre el tema del Palacio de Justicia en Bogotá, muy famoso. Y me dijo que debería yo investigar. Eso me picó la curiosidad y ahí empezamos a hacer un poco de, digamos, de, de, como de descubrimientos. De descubrimientos bien importantes que trajeron como consecuencia el descubrimiento, perdón la palabra, la redundancia, el descubrimiento de que sí había un montaje de un complot, un complot contra los militares en el caso del Palacio de Justicia. Estaban siendo perseguidos por la izquierda. Entonces, ahí, gracias a esas investigaciones, años más tarde salió libre el coronel Alfonso Plazas. Bueno, se descubrió que efectivamente había un montaje. Y me interesó el tema de por qué la izquierda, o sea, para mí era un concepto totalmente nuevo. Eso de que hubiera un montaje casi internacional. Entonces, ahí empecé a averiguar. Me encontré a Alejandro Peña Esclusa, que comenzó a hablar del Foro de Sao Paulo en Venezuela. Conocí a Olavo de Carvalho, que ya falleció. Y comenzamos a hacer una serie de averiguaciones que me fueron metiendo más y más y más en ese mundo. Y, bueno, entonces ahí comencé a ser perseguido. Yo era, digamos, hacia finales del mandato de Uribe Vélez, yo era uribista. Porque pensaba que el tipo era un hombre de derecha que combatía a la izquierda, que estaba muy equivocado. Pero en ese momento yo pensaba que era así. Llegué justo al uribismo cuando estaban lanzando a Juan Manuel Santos. Y yo descubrí que el tipo era un hombre de izquierda, que había sido cooptado en Cuba por el Departamento América. O sea, absolutamente comunista. Y advertí al uribismo, advertí a Uribe, advertí al doctor Fernando Londoño, que había sido ministro del interior de Uribe. Y Londoño, pues, un hombre de derecha realmente no me creyó. Uribe, pues, ya sé por qué no puso cuidado. Y poco a poco se fue descubriendo que Juan Manuel Santos era un hombre muy cercano a Chávez, que la pelea entre Chávez y él era una mentira, un montaje. Luego descubriría yo, años más tarde, que la pelea entre Chávez y Uribe también ha sido un montaje. Bueno, pero en fin, entonces durante el gobierno de Juan Manuel Santos, comienzo ya a descubrir esta serie de cosas. Comienzo a desmascararlo. Descubrí que el mote de Santiago se lo habían dado en Cuba, llamada Santiago. Y, bueno, ahí viene una serie de cosas. También descubrí que en el gobierno de Santos se le filtraba la ubicación de los soldados a las FARC. Y llegaban y los masacraban. Fueron muchas masacres que se cometieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Masacres de soldados. Y descubrí también que estaban empezando los diálogos de paz con las FARC en territorio venezolano. No fue en Cuba, fue en Venezuela. Y, bueno, entonces eso no le gustó para nada al gobierno. Y comenzaron a perseguirme. Pues ya venía yo siendo objeto de acosos, de atentados. Pero, pues, yo no encontraba muy claramente el origen. Sabía que era alguien que no le gustaba lo que yo estaba haciendo. Secuestraron a un hijo mío. Me mandaron una bomba a la casa. Bueno, muchísimas cosas. Me dieron golpizas, puñaladas. Me dieron bala. Pues que la bala fue lo único que no me pegaron. Y montaron un proceso contra mí, por supuestamente estar yo abusando sexualmente de mis pequeños hijos, muy pequeños, y entonces querían quitarmelos. La idea de ellos, que con mi ex-suegra, que yo tampoco sabía en ese momento, ella era hermana de dos comandantes de las FARC. No tenía ni idea. La idea era quitarme los niños y entregárselos a las FARC. Esa era la peor venganza contra mí, contra mi trabajo. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando, porque el hermano de mi ex-suegra, uribista, fue de la lista al Congreso. Lleva dos periodos tratando de entrar al Congreso. El muy amigo de un famoso personaje llamado Pitirri, que fue el primero que emigró, fue asilado en Canadá con 52 familiares más o menos. Entonces es muy reconocido por eso. Y este tipo era muy, muy amigo. Está en Canadá, es Pitirri. Y era muy amigo. Yo sabía, pero no sabía de su cercanía con las FARC. Entonces tuve que salir corriendo. Tan pronto tuve la oportunidad, con una mano delante y la otra atrás, llegué a Estados Unidos, precisamente a Olavo de Carvalho, el inspirador de Bolsonaro, inspirador filosófico de Bolsonaro, fue el que me abrió las puertas, digamos, de su casa, por decirlo así. Y gracias a él, pues, pude salvar mi vida, la vida de mis hijos y bueno, aquí estoy. Pues gracias a Dios, gracias a Dios lo tenemos sano y salvo, porque es muy importante. Te he dicho que el programa del día de hoy, bastante controversial, nada fácil, nada digerible para muchas personas. Y de hecho, sí me están comentando, por ejemplo, uno de los usuarios que nos está acompañando, Liberty, dice que no se ve nada en su imagen. Y yo ahorita que entré por el teléfono al YouTube, sí me parece negro. No sé si le parece, si hay mucha molestia, don Ricardo, porque es que nos encantaría que lo vieran. Salimos y vuelvo a entrar. Y yo creo que sí salen y vuelven a entrar, porque de verdad nos encantaría que lo vieran, porque lo que sigue todavía es mucho más bomba. Además, como le dije yo a usted, me acabo de peinar. Entonces, sí, 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 tienen que verlo, tienen que ver lo que se acaba de hacer el blower. Salgo y entro. De verdad, muchas gracias por aquellas personas que nos están justamente más allá de acompañar. Comparten con nosotros y que no se veía la imagen. Y es muy importante, de verdad, que más allá de que escuchen su voz, que vean a la persona y vean, no justamente, como me dice Félix, tan lindo, no solamente el aura que uno pueda tener, sino también el hecho, aquí ya lo vemos. ¿Ve? Ahora sí lo vemos. Ahora sí. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Sí, se veía la imagen del negro, pero... Y es muy importante, es muy importante, porque la gente, yo como psicóloga, le explico mucho a las personas, una cosa es la parte auditiva, es muy importante, pero la gente se ha vuelto muy visual, don Ricardo, y entonces todavía refuerza aún más el mensaje, lo que usted vaya a compartir, si lo ve. Entonces, bueno, gracias a Dios se solucionó y aquí vamos a seguir. Don Ricardo, en segunda instancia, justamente en 2018, para quienes no lo siguen, por favor, ábranse una cuenta en Twitter. Yo sé que Twitter es comunista, supuestamente vamos a ver qué pasa a partir del viernes, que ya se están cerrando las negociaciones entre los Mox y Twitter, a ver si deja de ser ese pajarraco comunista, pero usted tiene un tuit fijado desde el 2018, y me llama mucho la atención, vayan y sígalo, arroba Ricardo Fuentes M, allá en Twitter. Y ese Twitter me llevó justamente a una pregunta que he querido siempre hacerle a alguien que tiene fundamentos como usted. Y, don Ricardo, ¿Colombia ha sido gobernada en algún periodo por la derecha? No, 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 desde el origen prácticamente del comunismo, de los bolcheviques, se mandaron, se enviaron muchos, muchos, muchos cuadros de avanzada, algunos llegaron a Colombia a finales de los años 20, y con el propósito de, digámoslo así, de adoctrinar, pero no al pueblo, no al pobre, no al campesino, no al obrero, sino a la clase alta. Entonces, se aliaron muy cercanamente con las familias adineradas de Colombia, se acercaron a ellos, obviamente estaban muy bien financiados, y por eso apellidos como los Samper, como los Santos, como varios otros, Santos era, Santos, Presidente Santos en el año 30 y pico, era tío abuelo de ese señor Juan Manuel Santos que nombramos ahorita. Él formó parte de ese círculo. Bueno, la Universidad Externado de Colombia, que es la que elabora el montaje precisamente contra el tema del Palacio de Justicia, declaró, fue la primera universidad, creo que la única, que se adhería totalmente a los postulados del Partido Comunista Internacional. Increíble, una universidad que es la que produjo todos estos abogados, los otros magistrados de la Corte Suprema, los colectivos, hay de todo ahí. Esa fue la Universidad Externado. En el año 30, el país venía siendo gobernado por, digamos, por el Partido Conservador. No decíamos que sea derecha, pero eran conservadores, y necesitaban montar el Partido Liberal, que es penetrado desde esa época por el Partido Comunista, que en Colombia se llamaba como Partido Revolucionario o algo así. No tenía personalidad jurídica todavía. Entonces le dijeron a Golay Herrera, hombre liberal, familiar de mi abuela, otras cosas, pedimos perdón por ella, le dijeron que lo ayudaban a ganar, pero que tenía que darle juego al Partido Comunista. Que estaba con otro nombre. Lograron efectivamente vivir el Partido Conservador. De ahí viene el famoso mito de la tal masacre de las bananeras, que empezaron a montar a los comunistas durante el gobierno de Abadía, y provocando una huelga general, y entonces también provocando a los militares, pues se salió la huelga de las manos, las manifestaciones, y murieron en ese enfrentamiento tal vez cinco o seis personas. La prensa liberal y espectador, el tiempo de esa época, convirtieron esos cinco o seis muertos fatales y lamentables en más de cinco mil, que con el tiempo fueron bajando a mil. Y ahí es donde toma a Gabriel García Márquez, aliado del castrismo, ese número de mil, y comienza a publicar siendo periodista sobre este tal masacre, y entonces comienza a desprestigiarse el gobierno en ese momento de Abadía, y el Partido Comunista tiene alianza con el Partido Liberal, que es de donde proviene Uribe, y entonces logran que Enrique Olaya Herrera sea el presidente que acaba con la hegemonía conservadora. Tan pronto, fue tan pronto, bueno, las elecciones Olaya Herrera le dio la personería jurídica al Partido Comunista colombiano, y ahí comienzan a perseguir al ejército, a desmoralizarlo, penetraron las filas del ejército, entregaron al Partido Comunista el manejo de la educación, etcétera. En esa época estaba ya sonando, como unos años más tardecito, pero ya se figuraba Gerardo Molina, Gerardo Molina es el padre del maoísmo en Colombia, que fue el tutor, el maestro de Álvaro Uribe Vélez, que siempre se ha, digamos, se ha autodefinido como discípulo y admirador de su maestro, Gerardo Molina. Y ahí viene toda la hegemonía, digamos, liberal, comunista, Enrique Olaya Herrera, por supuesto, socialista, Alfonso López Pumarejo, socialista, su hijo, aliado también del movimiento revolucionario liberal, aliado del castrismo, y ahí para adelante, pues, no han soltado, el poder no se ha apartado de la influencia comunista, ha sido realmente lamentable lo que pasa en Colombia, la gente cree que es que no, la gente dice el discurso de los muchachos hoy en día, es que por fin está gobernando la izquierda, no, es que siempre ha gobernado la izquierda en Colombia. Rómulo Betancur, presidente venezolano, tuvo mucho que ver con el Bogotazo, en el año cuarenta y pico, que él estaba enviando ya camiones y camiones llenos de armas, para la tal revolución, que se iba a dar con el asesinato de, de este, de, 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 de Gaitán, Jorge Leiser Gaitán, que viene, va a Colombia a Fidel Castro con otros amigos para hacer el atentado, montar todo el proceso, y un dato que nadie ha querido investigar, pero que lo demostró la Scotland Yard en su estudio, es que, el partido liberal, tuvo mucho, que ver con eso, y, personajes bien importantes, del partido liberal, como Darío Echandía, como Plinio Mendoza, Neira, bueno, una cantidad de nombres, se tomaron las emisoras, pero no les salió bien la cosa, no lograron, ocasionaron un gran problema en Colombia, pero no pudieron tomarse el poder, gracias, a que había un presidente, cuya esposa, era Berta Hernández de Ospina, que dijo, de aquí, del Palacio de San Carlos, que era donde vivía la familia presidencial, nos sacan muertos, y los liberales que yo nombré, estaban tratando de que renunciara Mariano Ospina, y no, no, no quiso, Rómulo Betancourt, tuvo mucho que ver ahí. licenciado, además de que uno ha tenido que, en estas élites de hacer el activismo político, empaparse justamente de la historia de cada una, de cada uno de los temas que uno toca, obviamente uno lo sabe, pero este programa vale oro, ojalá la gente de verdad lo distribuya, y nos ayude a compartirlo, porque vale oro. ¿Y por qué digo eso? Porque usted me da pie a lo otro que tenía planteado, pero no puedo dejar de mencionar esto. Usted acaba de relatar ciertos acontecimientos, que esta máxima nunca va a perder vigencia, quien no aprende de su historia, está condenado a repetirlo. Y justamente, por eso me lleva, a que hoy, justamente, ya vamos a entrar a más que todo a la actualidad, con tanto descontento, licenciado, descontento, rechazo de la sociedad civil colombiana, a quien, por quien hoy ocupa la casa de Nariño, licenciado, ¿por qué quienes marchan, quienes protestan, quienes tienen esa vocería, ¿por qué no hicieron esto con el fraude, con ese fraude tan descarado, que vimos a partir de marzo, no solamente a la llegada de las presidenciales? No. Yo lo he mencionado aquí varias veces, que estando yo aquí, cuando fuimos a la primera vuelta, nosotros, donde yo voto, duré casi tres horas para votar, y en la segunda vuelta, no duré ni cinco minutos. Entonces, y hago también a colación, justamente, en comparación, en otra, en otra fraude, que hubo aquí en Colombia, muy sonado, pero que tampoco se hizo nada, fue justamente en ese segundo periodo de Santos, quien también fue impuesto para entonces, porque, lastimosamente, no luchó, lo que había ganado Oscar Iván Zuruaga. Entonces, ¿cuánta responsabilidad, o más bien irresponsabilidad, tienen los partidos políticos, hoy en Colombia, sin ninguna excepción, que no levantaron la voz, y no incentivaron a esa ciudadanía, que estaba ávida, por gritar fraude? Porque, es de simple lógica, todo lo que nosotros vimos, y tantas pruebas, y tantas demandas, y tantas, o sea, no me acuerdo cómo es que le llaman aquí, esas denuncias, que están justamente, en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto viene, desde el año 1997, Juan Manuel Santos, ya había sido ministro, de Andrés Pastrana, ya había sido cooptado, precisamente por el Partido Comunista, cubano, su hermano, mayor Enrique Santos, el fundador de la guerrilla del M-19, de los fundadores de la guerrilla del M-19, un marxista bandido, muy rico, se hicieron muy ricos ellos, con la fortuna, que le robaron, un testamento falso, un testamento adulterado, según cuenta un familiar de ellos, en un libro que se llama El Tío, se hicieron ricos con la muerte, de Eduardo Santos, el dueño del periódico El Tiempo, que les dio las acciones a ellos, Daniel Samper Pizano, muy cercano a esta familia, parece que dice el libro, que escuchó algo de la conversación, y tuvieron que comprarlo, con unas cuatro acciones, que lo hicieron muy rico. Esto que va, en el año 97, Juan Manuel Santos, hace una reunión, que se llama Destino Colombia, con empresarios, con paramilitares, con guerrilleros, con gente influyente de Colombia, invitan a, no me acuerdo el nombre del tipo, a este, un sudafricano, que, que fue el que, estuvo mucho que crever, con el proceso de Mandela, invitaron a Mandela también, pero Mandela mandó sus saludos, y toda la cosa, paramilitares y guerrilleros reunidos, ahí sentados, entonces, en el año 97, definen, lo que sería el futuro, de Colombia, en los próximos 17 años, estaba el presidente, Samper, Ernesto Samper, elegido con dineros de narcotráfico, entonces, le quedaba un poquito de tiempo, pues aquí ya no hay nada que hacer, hay que esperar, que se acabe este gobierno, eso lo dicen los documentos, el próximo gobierno, tiene que hacer, tratar de hacer la paz, con, con las FARC, pero, nunca se van a dar esas conversaciones, no va a pasar absolutamente nada, Santos había llegado, antes de ese año 97, con un documento, donde se pedía, el despeje, de, del Caguán, de un territorio, bastante grande, para negociaciones, con las FARC, efectivamente, cuando llega el gobierno, de Andrés Pastrana, presenta ese documento, diseñado por Castro, y por él, igual que la Fundación Buen Gobierno, diseñada por Castro, y puesta, en manos de Santos, y entonces, despejan, el Caguán, le entregan, casi medio país, a las FARC, es donde, se creció el narcotráfico, los secuestros, llevaban allá, allá llevaban a asesinar, a mucha gente, bueno, ahí es donde, donde, al final de ese periodo, es donde capturan, secuestran a, Ingrid Betancourt, que era amiguita, sentimental, de Alfonso Cano, ella pensó, que no le iba a pasar nada, y pues, sí le pasó, bueno, entonces, en el año 97, definen que ese próximo gobierno, armaría la cosa, y los medios estarían dispuestos, a apoyar, la academia, toda la sociedad civil, entre comillas, pidiendo, diálogos, con las FARC, diálogos por la paz, que se fue el gobierno, de Andrés Pastrana, dice, que el gobierno, que vendría después, tendría que ser, de un hombre, de mano firme, y corazón grande, hasta le dieron, el eslogan a Uribe, y que él combatiría fuertemente, a las FARC, sin llegar, a destruirlas, a acabarlas, no puede llegar, y que al tiempo que estuviera, combatiendo a las FARC, tendría que abrirle, las puertas, a las ONG, de izquierda, de derechos humanos, pues no dice de izquierda, dice de derechos humanos, ahí es cuando, Uribe, mientras combate las FARC, él es, él es maoísta, y las FARC, son estalinistas, pues no le costó, absolutamente ningún trabajo, combatirlas, por eso, él, paréntesis, él, él, le da el indulto, al EPL, Ejército Popular de Liberación, que es una guerrilla, maoísta, y, y los nombró todos, cercanos a él, de su, de su, de su entorno, de asesores, y del, del mismo EPL, nacen los paramilitares, que son los que le ayudan a ganar, a él, luego la presidencia, todo, todo tiene sentido, entonces, dice que vendría, ese, ese hombre, ese gobernante, de mano fuerte, corazón grande, combatiría, abriría las puertas, a, a organizaciones de derechos humanos, combatiría las FARC, pero no las, no las destruiría, y eso es lo que hace Uribe, entonces, Uribe combate, al estalinismo, a las FARC, abre las puertas, a Human Rights Watch, a Vivanco, les quita el fuero militar, a los soldados, nombra a un fiscal, de izquierda, ese fue puesto por él, Iguaran, Mario Iguaran, le quita el fuero militar, a los soldados, y le entrega a los soldados, a esa fiscalía, se inventa el tema, de los falsos positivos, estaba el ministro, Juan Manuel Santos, y entonces deciden, yo publiqué mucho sobre eso, deciden visitar las guarniciones, porque dicen que, es como que están perdiendo las municiones, y que hay muchas denuncias de muerte, entonces se va el general, Suárez Bustamante, alias La Machaca, y se va Carlos Franco, director creo que de derechos humanos, en la presidencia de Uribe, del EPL, y se van, y se van a unas guarniciones, y yo tengo el informe, yo todavía lo tengo, no hicieron nada, entonces un informe, en esas visitas, lo que se fueron, fue donde las prostitutas, se tomara whisky, y no hicieron entrevistas, absolutamente a nadie, y sacaron un informe, que lo tengo, y con base en ese informe, resulta que sale, Álvaro Uribe Vélez, y Juan Manuel Santos, a decir, hay falsos positivos, y ordena la captura, de, de, 29, coroneles, 29 altos oficiales, había coroneles, y generales, los mejores combatientes, contra las FARC, por alguna extraña razón, es como de, de santería, de chamanismo, tenía que ser 29, para salir a declarar, esa rueda de prensa, el 29 de octubre, dos, no contestaron el teléfono, por eso solamente, envaidaron a 27, pues se llama, los 27 del 29, ninguno de esos, está preso, era, era, ninguno de esos, se le pudo demostrar, absolutamente nada, que solamente, querían sacarlos, de circulación, y ningún, y claro, les dañaron sus vidas, un amigo, coronel, de ese momento, fue destituido, el hombre se suicidó, de la, de la indominia, de la humillación, a la que fue, sometido, coronel, muy valiente, bueno, entonces, se inventan el tema, los falsos positivos, para desacreditar el ejército, le entregan los soldados, para que los, juzgue, los procese, una fiscalía, absolutamente disquiebla, y empieza todo esto, que un ray guás, y no sé qué, y no sé cuántos, dice el documento, del 97, que el segundo, que ese, ese gobernante, de mano fuerte, y corazón grande, tendría, un segundo periodo, que en el 97, no había reelección, sin embargo, la montaron, y tuvo un segundo periodo, Uribe, ese segundo periodo, dice el documento, del 97, sería caracterizado, por la corrupción, porque institucionalmente, bueno, fue terrible, cosa que fue, el segundo gobierno, de Uribe, mientras tanto, la gente tendría, que seguir clamando, por la paz, etcétera, los medios, que solución, para todos los problemas, y eso fue lo que pasó, luego vendría, otro, otro gobernante, que es el que sería, digamos, el que haría, ya, la paz, con las FARC, ese es Juan Manuel Santos, quien lo puso, Uribe, a pesar de que, sabía quién era, lo señaló, el próximo, el siguiente presidente, hubiera sido, Andrés Felipe, Arias, hubiera ganado, pero, le hicieron un montaje, en el que, participó el mismo, el mismo Uribe, y el mismo Juan Manuel Santos, lo envainaron, lo metieron, en el tema de Odebrecht, bueno, eso es otra historia, entonces, lo sacaron de circulación, gana Juan Manuel Santos, y él hace el proceso, con las FARC, del que ya hablamos, la gente, la gente, yo también pensaba, que había traicionado, a Uribe, yo le comentaba, al presidente Uribe, presidente, mire lo que está pasando acá, este tipo, llama a Chávez, su nuevo mejor amigo, etcétera, ¿qué pasa? Y usted callado, y le decía, doctor Ricardo, ¿qué es lo que está diciendo, pues en las calles? En las calles, en todo lado, presidente, están diciendo, que usted tiene que manifestarse, nunca lo hizo, nunca lo hizo, la traición, luego, luego entendería yo, la traición, de Santos a Uribe, no sería, por ideología, porque, todos sabíamos, y lo supimos luego, después, y fue publicado, que Uribe, siendo presidente, de Colombia, y su ministro Santos, estaba haciendo acercamientos, de diálogos, con las FARC, y con ELN, el Ibera Granda, ya 150, 200 guerrilleros, y, 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 y lo liberó, y les dio salario, y toda la cosa, yo recuerdo que yo protesté, por ese tema, bueno, todo caso, Santos no hizo nada diferente, de lo que, había, ordenado, y había empezado, Uribe, lo que pasa, es que Santos, era el dueño, de la idea, del año 97, de destino Colombia, dijo, yo no, yo no, yo, el proceso de paz, es mío, yo no me voy a dejar quitar, ese protagonismo, y no se lo dejó quitar, y no le dio puestos, a nadie, de los que dijo Uribe, no le hizo caso, o sea, de gobierno, solito, estamos de acuerdo, pero hizo, lo que, para lo que fue elegido, tuvo sus dos periodos, hizo la paz, con, con, las FARC, en ese momento, sale, sale, el tema del plebiscito, yo también lo publiqué, en su momento, antes del 2 de octubre, publiqué, que, que, que Castro, Raúl, estaba muy molesto, con Santos, porque, se había inventado, el plebiscito, no había ninguna necesidad, de plebiscito, entonces, Santos dijo, que no, que eso todo, lo tengo, control, que es para, digamos, legitimar, este proceso, con las FARC, y el pueblo va a decir, que, que sí, que quiere la paz, pues no, el fraude estaba montado, se hizo fraude, estamos hablando de fraude, pero, la gente salió, tan masivamente, a votar, que hubo una diferencia, de unas decenas, de miles de votos, tal vez menos, pero la realidad, según mis, mis informes, es que hubo, más de, casi 3 millones de votos, que se robaron, se robó, Santos, estando ahí, comienza Uribe, Uribe ya tenía previsto, ya tenía previsto, retirarse de la política, estaban designando, un nuevo, candidato del uribismo, yo, mucho antes, dije, va a ser Duque, Duque es santista, Duque está pactado, entre las FARC, entre Uribe, entre Santos, él va a ser, y era un tontico, que había acabado de llegar, del Banco Interamericano de Desarrollo, de agendar almuerzos, Uribe lo coge, y lo pone de senador, y, 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 eso iba para presidente, entonces, yo dije, el candidato va a ser, el candidato oficial, va a ser, Duque, comienza las negociaciones, viaja, Duque, yo sabía que había viajado, alguien muy cercano, a Uribe, a Cuba, pero luego, alguien de inteligencia, confirmó un Twitter, dijo, que el que había viajado, era Iván Duque, y allá fue negociado, que el, sería el próximo presidente, Uribe pide algo, que es la, la, la impunidad, de su hermano, el proceso de su hermano, y otras cosas, yo pienso que también, lo suyo propio, pero cuando uno comienza, a mirar, el, el hilo, conductor, y comienza, a mirar, las declaraciones, de, de Uribe, eh, eh, cuando fue elegido, Duque, etcétera, etcétera, coincide plenamente, con una noticia, a favor, de Santiago Uribe, eso fue muy negociado, él viaja, él viaja, a, a Estados Unidos, Uribe, mientras Duque, va a Cuba, algunos amigos míos, querían hablar con él, en Miami, él me dijo, que sí, que lo reciba, recibió, pero no lo recibió, yo decía, que está pasando algo muy raro, que tiene información, para él, yo todavía no sabía, qué estaba pasando, exactamente, entonces, ese elegido, candidato, perdón, antes de eso, viene el tema del plebiscito, que es bien importante mencionarlo, en el plebiscito, resulta, que gana el no, así es, y, cuando, gana el no, el compromiso, de Juan Manuel Santos, era que renunciaba, entonces, Uribe, antes, de que saliera, el discurso de Santos, llama, al entonces, fiscal, el son Humberto Martínez, lo cuenta mismo, es fiscal, uribista, para que no haya, problemas, lo cuenta él mismo, y dice, que Uribe le dijo, dígale a Santos, que no vaya, a salir, a aceptar la derrota, que los diálogos, con las FARC, siguen adelante, luego, al otro día, entonces, viaja con toda su, su equipo, su, su, su mano de cortesanas, porque eso no es más, y van donde Santos, y le dicen que tranquilo, no se quede, quien sabe que hablan por allá, y luego Santos lo visita, en la finca, ya de Uribe, ahí está, Juan Gómez Martínez, que gobernaba, ha sido gobernador de Antioquia, está, Claudia Bustamante, que hoy en día es, cónsul, en, bueno, creo que la acabaron de destituir, en Orlando, y la que precisamente cuenta, que si se reunieron, y que si vendieron, y que si negociaron, fue Claudia Bustamante, se le salió una entrevista, con William Calderón, ahí, ahí se negoció, y asumiendo la vocería, que nadie se la dio, Uribe, y toda esta gente, que fueron con él, traicionaron a Colombia, entonces, siguen los diálogos, yo me encuentro después, con Uribe en Miami, el viejo Miami, y antes de, antes de lo de Duque, y estaba, estaba en una reunión, con Marco Rubio, con, Eliana, con, Mario Díaz Valar, y le pregunté, abiertamente, que cuando se iba a exigir, la renuncia de, de Santos, dijo que no, que el compromiso, había sido, reformar, pues recuerdo, le dije un momentico, pero es que el pueblo dijo no, el votante dijo no, no, y no es reformita, ni adornitos, y es no, y le dije presidente, usted, la grabación la tienen ellos, estoy mintiendo, le dije presidente, y usted asume una vocería, que no es suya, el pueblo dijo no, y no es no, ahí pasó, no hizo absolutamente nada, nos traicionó, el uribismo nos traicionó, Uribe nos traicionó, y toda la gente que estaba cercana a Uribe, nos traicionó, y, y siguió el tema, de los diálogos, de Paz con las Faras, luego viene el tema de, de Duque, advierto nuevamente, cuento que fue pactado, en Cuba, nadie hizo nada, me decían, como en la época de Santos, se me vino todo el uribismo encima, en la época de Duque, se me vino todo el uribismo encima, diciendo que yo estaba loco, que yo estaba inventando, que yo era un conspiranoico, etcétera, etcétera, y pasó lo que tenía que pasar, fue elegido, no hubo, digamos, un robo como tal, a Oscar Iván Zuluaga, en el momento de Santos, porque recordemos, el segundo periodo de Santos, pues si lo gana Zuluaga, pero algo pasó, allá se reunieron, algo pasó, y salió Zuluaga, como a las 5 de la tarde, aceptar la derrota, en vez de haberse parado, y decir, un momentico, aquí vamos a contar, no, la aceptó, digo, aquí no pasa nada, y siguieron así, y por ahí le dieron ministerios al uribismo, y toda la cosa, una cosa horrible, entonces vino eso, viene el periodo de, el segundo de Santos, terminan los diálogos, viene el tema de Iván Duque, lo eligen, y bueno, es el que da el puntillazo final, y hace tan mal gobierno, que están entregándole todo en manos de, a la izquierda, claro, porque la gente decía, normalmente, pues si, si la derecha, que es el uribismo, son tan malos, son tan ladrones, tan corruptos, pues intentémoslo con la izquierda, eso, ese es el propósito, del gobierno de Iván Duque, Petro también es pactado, en Cuba, también por Uribe, por las FARC, por el mismo Santos, y por Duque, esto, a Petro, lo advierto yo, en la primera contienda, que tuvo con Duque, lo van a hacer crecer, un tipo que tenía 300 mil votos, no tenía más, digo, lo van a hacer crecer, porque Petro es el pactado, va a ser el próximo presidente, y tres años antes, le dije, ya está pactado, va a ser, no, usted está loco, no vamos a permitir, entonces viene el tema de, usted lo dijo, sí, lo advertí o no, entonces sí, viene el tema, viene el tema, otra vez que se lanza, Oscar Iván Zuluaga, y la gente dice, uy sí, Zuluaga, Zuluaga, pero lo vuelven un payaso, haciendo TikTok, y bailando, una cosa absolutamente ridícula, y yo dije, el candidato, no, es Zuluaga, es Fico Gutiérrez, ah, que rico, todo comenzó a moverse, para que fuera elegido, Fico, como que fuera apoyado, entonces, Fico, que también un gamín, de Medellín, pues, quien iba a votar por él, pero se fue creciendo tal, porque era el nivel de descontento, tan profundo, que dijeron, no, hay que quitarlo, hay que quitarlo de acá, en la época de Oscar Iván Zuluaga, cuando se ha elegido Zuluaga, yo dije, quiero ver, están los trinos por ahí, el candidato no es Zuluaga, y el candidato, que prefiere el uribismo, es María Fernanda Cabal, quiero ver como, como, como la roban, porque ella sigue pensando, que Uribe, a pesar de que ella sabe, Uribe es un hombre de izquierda, malo, tramposo, y bandido, pero, por supuesto, supongo yo, por el apoyo, de los votos del uribismo, está ahí calladita, y le dije, la van a traicionar, y bien hecho, si la traicionan, y la traicionaron, el descontento, de María Fernanda Cabal, se ve clarísimo, el momento, en que es elegido, supuestamente, por votación interna, yo no sé, encuesta, yo no sé, Oscar Iván, que ya tenía el discurso listo, que me ha dado un peso por él, y, y, bueno, Fernanda, se ve que aplaude a rabiar, pero bueno, eso es otra historia, entonces, es elegido Petro, gracias al uribismo, recordemos que, este, Álvaro Uribe, fue el ponente, designado, por, la mafia, del cartel de Medellín, para salvar, el, el indulto, y, y, como se llama, la amnistía del indulto, del M-19, porque Pablo Escobar, era el, era el que, financiaba, esa guerrilla, y obviamente, tenía sus congresistas, entonces, esto lo, lo, lo lidera Álvaro Uribe Vélez, y, y salieron, nuevamente, reindultados, a partir de ahí, es cuando Uribe, los convierte, junto con la gente del EPL, los convierte, en su círculo de asesores, o sea, está Chávez, está Bustamante, está un poco de bandidos, ahí que, que siempre lo acompañaron, incluso desde antes, desde su carrera política, cuando la inicia, con Gerardo Molina, había, casi todos, maoístas, estaba, gente de las FARC, gente del ELN, gente del M19, del EPL, por supuesto, acompañando, la carrera política, de Álvaro Uribe Vélez, cuando era, un absoluto desconocido. No, licenciado, una cosa es, cuando uno, busca los fundamentos, y, y, explica uno, justamente, que, el señor Álvaro Uribe, no es de derecha, es una socialdemocracia, y de la socialdemocracia, o sea, esa, esa izquierda vegana, vegetariana, al comunismo, es solamente un paso. Y usted ha explicado, magistralmente, justamente, por qué, la sociedad civil colombiana, ha estado, mermada, desde el momento, cuando ocurrió, ponerlo al día, al año 2022, este, de que no se saliera, a manifestar, desde el mismo marzo, porque, lamentablemente, no está, totalmente, informada, de toda la agenda, del globalismo, de la agenda 2030, y de todo esto, que justamente, financian, a todos estos personajes. yo voy a hacer un stop, en el punto de vista de Colombia, porque yo se lo había mandado a usted, en privado, para después volver a las otras tres cosas, que tenemos de Colombia, pero voy a hacer un espacio, de dos minutos, porque quiero compartir, con nuestra audiencia, un video, de dos minutos, del doctor Alberto Franceschi, en un programa, que tuvimos un poco más, de un año, y, se entiende, con lo que usted, todo lo que acaba de mencionar, durante estos, cuarenta y tantos minutos, se entiende, el por qué, sucedió lo que sucedió, pero escuchemos al doctor Franceschi, por favor. Cuando Santiago dice, lo que nosotros también, cuando estemos mejor, y uno pueda apoyar a Venezuela, usted que hizo, fue en el 2003, o en el 2004, con quien se reunió, en Colombia. Ah, ¿tú te refieres al chisme, que yo te eché de Uribe? Exacto, exacto. Yo fui a plantearle a Uribe, un golpe de estado, contra el chávez, y a que nos ayudara, que tenemos un golpe montado, y fui a la casa de Nari, y me recibió, muy amable, y empecé por decirle, presidente, yo creo que usted, no solo no está obligado, sino que lo más aconsejable, que usted quizás, no me responda nada, hoy, o usted está obligado, como institucionalmente, a cosas que, yo no puedo, exigirle que la viole, yo vengo a plantearle, un golpe de estado, o sea, y tal, usted me dice, yo quiero que usted me ponga, en contacto con alguien, y me mandó un primo de él, un tal Uribe, que era, ministro de defensa, y le eché el cuento completo, que era lo que quería, digamos, inteligencia, más nada, lo que quería, espiame, y me expió todo lo que quiso, porque yo confié plenamente, que podía ser un aliado, nunca, tampoco delató nada, ni a mí me pasó nada, pero, esa experiencia, para mí, fue marcándome, durante todos los años, después, porque yo fui, con tiempo, a avisarle, a los órganos, del poder central, colombiano, que venía, todo lo que vino, en Venezuela, como Chávez, y no, nosotros no me pararon, no, me basurearon ahí, me fui a buscar al señor, de la, de la, de la autodefensa, esa parte, no la sabes tú, Castaño, Castaño, ¿sabes esa parte? No, esa parte no me la sé, o sea, hasta estuvo, reuniones con Carlos Castaño, de la SAUCE, yo fui a Urabá, a buscar a Carlos Castaño, a Urabá, iba encaminado allá, y esa noche lo mataron, me salvé de vaina, a lo mejor me hubieran matado, como un pendejo al lado de él, ¿qué opina don Ricardo? Y aparte de todo, se nos cumplió otra vez. Salgo y entro. Sí, sí, mejor, sí. De verdad, muchas gracias por tener la paciencia, no solamente ustedes, que nos acompañan, sino también, el licenciado Ricardo, porque bueno, estas cosas de las redes sociales, y todo lo que tenga que ver con, con el internet, ustedes saben que, lastimosamente, hay muchas cosas que se nos escapan de las manos, y la verdad, Dios mío, esto es importantísimo, que escuchemos, la opinión, de nuestro querido amigo, el licenciado Ricardo Puente, al respecto, porque, todo lo que usted mencionó antes, tiene mucho que ver con ese resultado, que mencionaba, el doctor Franceschi, que es la dirección general, de República Venezuela, licenciado. Yo cuando vi ese video, yo no lo había visto, o no hice entrevista, me sorprendí mucho, porque es que hubo un caso, cuando estaba iniciando, el gobierno de Santos, que yo ya lo había denunciado, yo ya estaba siendo perseguido, en Colombia, me habían mandado ya una bomba a la casa, entonces, yo estaba, como un judío errante, con mi ex esposa, y mis tres hijos, de un lado a otro, un mes allí, otro mes allá, amigos me prestaban casas, en Girardot, otros en Noé Dónde, me enviaron, un paréntesis, la Flip, que supuestamente, defiende periodistas, en Colombia, yo acudí primero a ellos, yo le dije, pucha, me están persiguiendo, sí, sí, quiero estar persiguiendo el ejército, le dije, no, las FARC, no, 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 nos interesa, que no sé qué, oiga, me dijo el presidente de las FARC, un Carlos, me acuerdo el apellido, me dijo, oiga, Ricardo, ¿por qué no deja molestar con ese periodismo, y más bien, se monta una panadería, y ya, tranquilo, por su seguridad, por sus hijos, piensen en sus hijos, y yo, qué cosa tan rara, entonces, me mandan a Girardot, allá me han botado, zona de las FARC, a, a, a Villavicencio, y allá es donde alguien, de, que yo había conocido, en mis épocas de antropólogo, en Puerto Inidia, se me acerca, y me dice, Ricardo, ¿qué haces aquí? Vine a buscarlo, usted sabe esto y esto, vengo de Puerto Inidia, váyase, que ustedes lo van a matar aquí, entonces, me volví, y ahí empecé como, para un lado y para el otro, entonces, la historia va, a que, a mí alguien del ejército, no lo menciono, para no envainarlo, me, me permitió quedarme, en, en unas instalaciones, en un hotel, del ejército, pues, yo tenía que pagar la comida, pero, me daban la habitación, que ya era mucho, ahí duré, como dos meses, o algo así, amontonado, y, y me visita, un tipo, con el que yo había tenido, ya contacto, que se llama Johnny, venezolano, y me trajo una documentación, no era un, si tal vez, UCB, no recuerdo, si era un SD, un DVD, no recuerdo, de, una información súper valiosa, de los planes de Chávez, todo documentado, con mapas, de por qué querían apoderarse, Chávez de media Colombia, por las minas de estaño, de yo no sé qué cosas, el Coltrán, la cosa, la vaina, y, y más o menos, ciento y pico, si no doscientos, nombres, con fotos, y carnets, que el gobierno colombiano, de Santos, le había dado, a agentes de, ¿cómo es que se llama? La inteligencia de Venezuela, de, bueno, la, ¿cómo se está tan infiltrado, por los cubanos? No sé si puede hacer el digestivo, no sé si puede hacer, el digestivo, no era, era, se vino, no recuerdo cómo se llama, el se vino, y tenían canales de periodistas, tratada, y un poco de gente, obviamente había cubanos ahí, claro, está súper infiltrado, entonces, yo le dije, de esa información, yo la publico, le digo a Johnny, y yo le dije, es que quisiéramos tratarlo, de muy, muy alto nivel, entonces, queremos llegar a Uribe, entonces, yo le dije, pues bueno, busquemos la reunión con Uribe, entonces, hablé con José Obdulio, que era amigo mío, en ese momento, José Obdulio llegó, eso fue en minutos, llegó, y vio, vio esto, tal, 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 yo les dije, yo los dejo a ustedes, allá que hablen, pues yo, esa información, pues no va a ser mía, como periodista, pues hablen ustedes allá, a ver qué arreglan, y yo me alejé un poquito, fue la última vez que vi a Johnny, nos despedimos, de que, como un año después, yo indagando, 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 pregunté, y su compañera, me dijo, a él lo va a asesinar, y estaba en camino, creo que hacia Ecuador o Perú, y fue asesinado, y aquí fue a ser por allá, no sé, pero él pensaba, que ha llegado a conseguir financiación, para su lucha contra Chávez, pero fue asesinado, no estoy diciendo, que fue José Obdulio, no puedo asegurarlo, pero conociéndolo, no es raro, porque, yo hice una entrevista, a un señor Posada, que fue asesor, de los Uribe, en todos estos tumbados, que hicieron, con los, con los Lule, y el tema de la zona franca, y toda la cosa, y él es testigo, de lo que hablaban, los hijos de Uribe, diciendo, que quien había mandado a asesinar, a Pedro Juan Moreno, había sido José Obdulio Gaviria, y que era, el receptor, de los que, Escobar le pagó la carrera, y que mientras Uribe, recibía dinero de los Ochoa, este señor, lo recibía, de Pablo Escobar, y que era un tipo, muy malo, muy malo, su hijo Posada, está publicado, entonces, después de esa entrevista, yo recordé, lo de Johnny, y ahorita vuelvo a recordar, lo de Johnny, no era su nombre real, era un alias, y bueno, eso es lo que pasa, en Colombia. Y como dice, el doctor Sanchez, que gracias a Dios, él salió vivo, y lastimosamente, mire, le cuento rápidamente, que es tan triste, yo hoy, tuve mucho dolor de cabeza, porque, mientras, uno prepara, todo lo del programa, hace preproducción, etcétera, introducción, finales, mire, licenciado, tuve que escuchar, en unos space, de hermanos colombianos, como nos decían, a nosotros los venezolanos, no estoy hablando, de los venezolanos, de mal, porque, nosotros no vamos a tapar el sol, con los dedos, que hay venezolanos, que han sido mandados, por el foro desafuable, y por el chavismo madurismo, para hacer daño, en muchos países, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, pero, cuando, nos decían, rotundamente, que somos, unos cobardes, y lo gritaban así, que somos unos cobardes, por habernos salido del país, muchas personas, mira, era tan doloroso, y no lo hablo por mí, porque yo empecé, a hacer atirismo político, mucho después de haber salido, yo no estaba despierta, para mí, la mood, era lo máximo, o sea, usted no se imagina, cuántos golpes de pecho, yo me di, cuando conocí a Alberto Franceschi, porque yo decía, Virgen Santísima, que, que carajo, estaba haciendo yo, y, donde estaba yo metida, o sea, en la burbuja, que uno estaba, Dios mío, cuando Alberto Franceschi, antes, antes, licenciado, comentase Chávez en el poder, porque él estuvo, en la campaña de Salas Rómez, con quien compitió Chávez, en el 99, en el 98, o sea, es increíble, increíble, Franceschi, fue de los únicos, cuatro de los constituyentes, cuatro nada más, en esa constituyente, que no firmó, esa nefasta, constitución chavista, hecha a la medida, de los únicos cuatro, y de los más relevantes, que se mantuvieron, hasta el final, o la barría, y Alberto Franceschi, de esos cuatro, o sea, es increíble, increíble, entonces, todo, se entiende, del por qué, no solamente, hasta el punto de vista económico, que pensaba Alberto Franceschi, para ese entonces, en 2003, en esa reunión, que era, netamente, casi que como estrategia económica, mantener, y nos odiamos públicamente, pero mantenemos, esas relaciones comerciales, no, no era nada más, desde el punto de vista, comercial y económico, o sea, lo que usted explica, es una profundidad, del por qué, justamente, no se tenía, esas alianzas, y yo he tenido, problemas familiares, licenciado, familiares, por el hecho, de que, cuando digo, es que así, como hizo, nadie está diciendo, que vaya y destruya, que invada Venezuela, no, o sea, uno reclamaba, en el momento, que yo me entero, de estas cosas, Dios mío, cosas quirúrgicas, así como hizo, Álvaro Uribe, cuando dio, de baja a Raúl Reyes, en territorio, ecuatoriano, quirúrgico, es así de simple, lo que pasa, es que bueno, siempre lo hemos dicho, aquí en este programa, y en la Casa de República, y la geopolítica, no conoce de moral, y aquí vemos, puros, puros intereses, intereses de toda índole, guau, licenciado, ¿por qué, justamente, en esto que nos mueve, ahorita, y que, y que, y que la ciudadanía, es la que quiere gritar, la que quiere verse, representada, por sí misma, y no por líderes políticos, en Colombia, hoy, esas marchas, y esos plantones, ese descontento, de esa sociedad civil, ¿por qué se están centrando, nada más, en la reforma tributaria, y le pongo varios tiempos, y no, en los derechos, de la ciudad, de la seguridad, de todos los ciudadanos, ante la AMPA desbordada, ustedes no tienen ni idea, el Cristo que uno tiene en la boca, porque mi mamá, son 71 años, todavía está trabajando, y todavía sale a la calle, y para mí, es un credo, hasta que ella no llega aquí, o sea, es impresionante, ¿por qué no se, no se, en esos pliegos, y en esa lucha, y en esas marchas, y plantones, no se pide el respeto, por el cumplimiento, del deber, de las fuerzas armadas, de Colombia, y de la policía, por exigir la expulsión, de la upper society, del país, por exigir, esa, ese cumplimiento, de la determinación, de los pueblos, como el principio, estructural, de la libre ingerencia, internacional, de organismos, supranacionales, y otros países, que imponen la agenda, progre globalista, donde, como ellos dicen, no tenemos, no tendremos nada, pero seremos felices, y hasta dejan quietos, a representaciones, tan nefastas, como FECODE, y otras instituciones, como hablar, como para hablar, nada más de una, de dos, como el CNN, y la registraduría, ¿qué opina, licenciado? Pues, es muy simple, es muy simple, lo he, lo he, lo he venido diciendo, hace varios años, o sea, el asunto, no es entre izquierda y derecha, sino entre humanismo, y cristianismo, en Colombia, en Venezuela, en nuestra América Latina, no hay valores, no hay valores, cristianos, reales, se nos ha, criado, se nos ha, manipulado, de tal manera, que, que se nos enseña, a creer en mesías, en líderes, a seguir personas, eso es lo que hace el humanismo, no centran, no centran, en la búsqueda, el conocimiento de la verdad, en las escrituras, como se hizo en Estados Unidos, sino en el hombre, entonces, las revoluciones, de América Latina, todas, son hijas, de la revolución, francesa, que es humanista, que buscaba el humanismo, y lo dice muy claramente, en el siglo, 15, empieza el renacimiento, y dicen, debemos volver, porque, en la, la oscura, en la media, no fue tan oscura, la gente estaba buscando a Dios, yendo esto y lo otro, y dijeron, no, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, dijo, dijo el globalismo, de esa época, entonces, dijeron, hay que hacer un renacer, de la cultura, de la ciencia, de la educación, bla, 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 todo, tiene su origen, en, en ese momento, entonces, dice muy claramente, el humanismo, tenemos que volver, a los valores, morales, de la antigüedad, o sea, los valores grecoromanos, de la antigüedad, cuáles eran, el paganismo, la oración a los dioses, bla, 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 entonces, comienza toda la, ahí es donde realmente se divide, las dos grandes ideologías, que han gobernado el mundo, que es el cristianismo, y el globalismo, el humanismo, que el humanismo, cabe todo, lo que, lo que no contempla, a Dios, como el centro, todos los antivalores, si, lo que, lo que no pone a Dios, en primer lugar, es humanismo, ponle el nombre, que quieras, budismo, comunismo, marxismo, social, lo que quieras, Estados Unidos, es fundado, con valores, morales absolutos, contenidos en las escrituras, no es un, país confesional, no es una república, eh, confesional, pero está ahí, está, está puesto, esos valores, y con base en eso, se, se diseñó, todo el sistema legal, sistema administrativo, etcétera, etcétera, obviamente, lo infiltraron, y, por eso es posible, Hollywood, por eso es posible, que la prensa, se demandan de la izquierda, etcétera, etcétera, pero, ¿por qué no ha caído Estados Unidos? Porque millones y millones, de, de hogares, eh, en Estados Unidos, todavía, leen las escrituras, y todavía las aplican, por eso es que es tan difícil, coger a un norteamericano, con valores, eh, digamos, cristianos, y decirle, entregue, sus armas, o, aguántese esto, aquí, aquí se salen a dar bala, porque son derechos, son derechos, esa es la diferencia entre humanismo y cristianismo, el cristianismo, defiende políticamente, derechos, dados directamente, por Dios al hombre, que ningún otro hombre, ni el Estado, le puede quitar, el humanismo, eh, como en la Revolución Francesa, está en la declaración de la Revolución Francesa, dice, que esos derechos del hombre, se los da el Estado, entonces, si se los da el Estado, el Estado lo puede quitar, pero si a mí me los da Dios, a ese complica la cosa, a los globalistas, que a mí no me lo van a quitar, el derecho a decir, como qué educación reciben mis hijos, qué tipo de, de credo, que, que, que todo eso, el derecho a defenderme, a tener un arma, a defender a mi familia, a defenderme a mí mismo, son derechos, el derecho a la vida, la libre expresión, son derechos dados por Dios, directamente, y a mí ningún Estado, ningún gobierno, me los puede quitar, en nuestra América Latina, sí, entonces, oh, gracias señor Uribe, e incluso dibujan con la quien, no es que es sagrado corazón, ay, tan bello él, y mi precio Uribe, y viva, viva, mi precio Uribe, y viva, viva, ahora la otra secta, ay, Petro, qué berraquera, Petro, Petro, hasta el final, son tontos, son idiotas, son analfabetas, intelectuales, y morales, alguna vez, encontré un concepto, hace muy poco, de que la estupidez, en realidad, no es un problema, mental, ni de conocimiento, sino es un problema, moral, es alguien que no sabe, reconocer lo que es bueno, y lo que, es malo, eso lo dice la Biblia, nombran a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno, eso es el estúpido, entonces, los colombianos, somos estúpidos, los venezolanos, son estúpidos, todos los latinoamericanos, somos estúpidos, o idiotas, como dice alguien por ahí, porque confiamos, y le entregamos nuestro poder, nuestro poder de decisión, a personas, y por eso es que el globalismo, monta ahí, a este tipo de líderes, que se monta a caballo, y no derrama un tito, oh, qué mala, uy, ese es mi presidente, de ídolos de barro, correcto, entonces, Chávez, tocando allá maracas, ah, ese tipo, sí sabes, es el que yo quiero que me represente, así es, en Latinoamérica, entonces, por eso tenemos, es posible un Uribe, es posible un Petro, son amigos, ya lo vimos, dije, mire, yo lo advertí hace años, dije, van a terminar gobernando juntos, sentados, eso jamás va a pasar, son archienemigos, ahí salieron, al otro día, de las elecciones, tomando tinto y cafecito, intercambiándose abrazos, y Uribe sale a decir que, que Petro no es comunista, que no permite, que no lo estigmaticen, sí, que no lo estigmaticen, ah, y el uribismo sigue diciendo, ah, es que es un maestro de la diplomacia, ay, ay, Dios mío, eso, eso, lo vimos los venezolanos con la MUD, mire, en el año 90 y pico, iba para la reelección Chávez, y me invitó Lorenz Ale, que estuvo torturado, y toda esa cosa, en las cárceles de, de Maduro, pero salió gordito, más gordo que yo, ni para qué le digo lo de Leopoldo, ah, Leopoldo, otro que hallo todo muy famoso, para qué le digo lo de Leopoldo, y cuando yo emplacé el año pasado, que puso en el 21, una foto Uribe con Leopoldo, y dijo aquí, en su finca, con los dos nietecitos, y Leopoldo ahí al lado, y diciendo que Leopoldo el héroe, yo, ya va, momentico, momentico, la gente me cayó, como usted no se imagina, como usted no se imagina, esto no es, para, yo les he dicho, y, y, descripción en Twitter, ¿cuál es? Llámenme para construir, no para destruir, aquí no estamos destruyendo a nadie, con la verdad, no se destruye, con la verdad, se construyen, yacimiento, fortalecido, de verdad, para, como lo quieran llamar, como ha dicho, don Ricardo, llámelo derecha, llámelo cristianismo, llámelo, sentido común, o sea, es así de simple, aquí no estamos destruyendo a nadie, la verdad, incomoda. Sí, entonces, en el año, en el año noventa y pico, me invitó a este muchacho, Lorenz Salé, que iba haciéndome preguntas, que tomando fotos, que a mí, él me causó siempre mucha desconfianza, me invitó a Venezuela, y le dije, no, yo ni a Cúcuta voy, le dije, si me dan bala aquí, allá, allá me desapar, no, que no sé qué, que yo respondo, que no, no fui, entonces, en esa reunión estaba Margarita, María Conchita Alonso, estaba Lorenz Salé, estaba José Udulio, no recuerdo quién más, y todos hablando que sí, que Chávez, que la democracia, que estaba este otro candidato, Capriles. Ay, Dios mío. Pues yo les dije, y la reunión la hizo la gente de Capriles, yo le dije, mire, Capriles es más de lo mismo, ¿bailaron salsa? Es más de lo mismo, es más de lo mismo, y les vaticino una cosa, en Venezuela, van a poner a los muchachos, a salir a las calles, y van a correr ríos, literalmente, ríos de sangre, no, eso dijeron que yo estaba loco, que yo no era extremista, que no exagerara, se vio, porque es que hacía. no pasaba que toda la sangre que perdimos, pero somos cobardes, según algunos hermanitos colombianos. Así, así, así actúa la izquierda, cuando los muchachos leían a las calles, yo, 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 yo no me cansaba de decir en Twitter, pues obviamente que no llegaba allá, o sea, si salen a las calles, están bien, pero váyanse allá, ¿cómo se llama? al Palacio Miraflores, allá, a exigir la salida de Chávez, váyanse allá, y no, nadie sale, nadie se vuelve a su casa, hasta que ese señor no se vaya, o vengan, o vengan los gringos y se los lleven, pero es que nada sirve salir a echar piedra, a las calles, a novedondias, y sé cuántas, porque los van a masacrar, como los masacraron. En Colombia, que estábamos hablando de las marchas, es exactamente igual. Cuando, yo alcancé a organizar algunas marchas, pero me di cuenta que las usaba el uribismo, para cansar a la gente. Como hoy se ve, como hoy se ve con el personaje de ese Pierre, porque es lo que yo le digo a muchos hermanos colombianos, ah, mire, cómo se mueve la sociedad civil que se ha organizado, desde oposición ciudadana, fuerza patriota, bueno, en fin, miles y miles de grupos, de una cantidad de colombianos hermanos patriotas, como es que nadie tiene idea. Y, cuando van a las marchas, le preguntan, RCN, Caracol, Semana, X, oye, ¿a usted quién lo representa? ¿Con quién podemos hablar? No, se van directo a donde Pierre, y Pierre es mandado por quién. Sí, es de Uribe. Y yo vi entrevistas que le hicieron a los, a los marchantes, sí, que porque la cédula eléctrica, y hay, las cosas, Dios mío, esa es la ignorancia total, de lo que está pasando. O sea, cuando, cuando empezó el tema de la MUD, fue Venezuela, también se advirtió, eso, eso es falsa oposición, y yo, y hace poco, pues no hace, bueno, sí hace, hace bastante tiempo, yo dije, el uribismo es la MUD, colombiana, esa es la falsa oposición, negocian, sale María Fernanda Cabal, no sé qué, hablando, por Dios, ¿qué ha hecho? Pone tres, cuatro trinos, pelea, y los marxistas, pero ¿por qué sigue el lado de Álvaro Uribe Vélez, sabiendo quién es Álvaro Uribe Vélez, y el mal que le ha hecho a Colombia, el mal al tener engañado al país, vigiéndose de la derecha. Pero sabemos que me encanta, licenciado, que usted rescate tanto como yo, que hago el mismo emplazamiento a María Fernanda Cabal, porque es una mujer que vale, que vale, y le damos más valor nosotros, que ella misma, al seguir en el Centro Democrático, ella tiene todo, hasta para formar su propio partido, se lo puedo asegurar. Claro, yo le dije a María Fernanda, eso no es secreto, se lo dije hace mucho, se lo dije, retírate al Centro Democrático, te lanzas de presidente, ganas. No, no, que es que los votos de Uribe, que es que el uribismo, que yo... Y cada vez más mermado, que es lo que le explicaba mucho a hermanos colombianos, no se dan cuenta, indiferentemente que esto fue un fraude, cómo se ha mermado, cómo ha disminuido políticamente el Centro Democrático, que más evidencias quieren, por Dios. Claro. María Fernanda, yo lo único que le recriminaba era, eso lo dio Uribe, dos, pues que era abortista, o sea, a favor de las... Yo también, yo también, esa es la gran diferencia que tengo con ella. Por ideología de género, o sea, y también que el tema de la droga, y toda la cosa, parece que ha reformado ese discurso, pero es que se le está haciendo tarde. Sí. Se le está haciendo tarde porque nadie le va a creer, dentro de cuatro años, que cambió. Ella debería dejar la cobardía, porque es cobardía, porque no creo, aunque puede ser también, que la muevan los contratos, las cosas, pero ella puede subsistir sin contratos cuatro años. Absolutamente. Entonces puede hacerlo, y la gente, la gente va a... A respaldar. Claro, yo estoy segura que sí. Yo también... Voy a ser infinito, yo tuve una conversación con ella, no hace mucho, ella me... ella es grosera, tal vez un poco más que yo. Entonces nos dijimos las cosas por teléfono, y yo le dije, que no es justo, María Fernanda, o sea, no es justo. Cuando yo era uribista, las primeras personas que me advirtió sobre Uribe fue ella, le decía, fuiste tú, María Fernanda, tú sabes quién es Uribe. Y ahora a salir con trinos de que Uribe, Uribe, y gracias a el gran patriota, eso es hipocresía, por Dios, ¿quién te va a creer después? Entonces, si alguien dice ahí, está totalmente arrodillada al uribismo, claro, la cogieron ahora los ganaderos, que ella fue de las fundadoras de una vaca por la paz, entregándole tres millones de hectáreas al comunismo, a las FARC, al globalismo. Que ahora en cuatro años no se pueden, no se pueden comprar esas... Y las tenemos que pagar nosotros los colombianos, a razón de 60 billones de pesos, 10 billones por año, ¿de dónde va a salir? De la reforma tributaria. Entonces, ¿qué va a ser la reforma tributaria? La van a apoyar los uribistas, porque es que de ahí sale el billetico para que les paguen sus tierras, y no se las expropien. Entonces, por eso la van a... Y sale la gente a marchar, y ¡ay! Estamos haciendo el cambio. ¡Ay! Uribe Petro dijo que no, que ya no iba a legalizar la droga. No es por la marcha, es porque vinieron los gringos de la DEA y le dijeron maestro. O hacemos esto a fina, o sacamos todo el expediente que tenemos de usted. Ah, bueno, sí señor, sí señor. Es que me encanta eso, licenciado, porque justamente... Tiene tiempo, me quedan dos cosas más. Sí, sí, sí. Claro. Justamente, yo quiero hacer unos breves resúmenes de varias cosas que usted justamente ha mencionado, y es que mire, ya se amnistía a terroristas, ¿no? Qué lindo es Antoniño de Atocha el granda, ¿no? Este, bueno, entre el suba y el baje del dólar de los poquitos centavos o los poquitos pesos, igual estamos a puerta de los cinco mil pesos por cada dólar. Lo que mencionaba con respecto a la reforma tributaria, no, qué gran logro lo de lo de las pensiones que se sacó de la reforma tributaria, no, qué súper logro. Un Senado encabezado por un presidente como Roy Barreras al mejor estilo de GCP. Yo no sé si usted vio el video ahorita cuando ya fue reelegido que tiene un poder casi igual o mayor cuando Mao Zedong. Bueno, ya Roy Barreras en el Senado parece GCP en su partido comunista. Por otro lado, según la narrativa del pacto histórico, como se perdió la guerra contra el narcotráfico, hay que legalizar el consumo de marihuana e ir más allá. Porque ese representante de la DIAN tenemos que llegar a escuchar que se debe buscar el consumo de cocaína responsable al punto de llegar a tributarlo. porque desde la ida de Petro a la ONU como hace más daño el petróleo y el carbón que las drogas, entonces, ahora el petróleo y el carbón y hasta el propio gas hay que exportarlo desde Venezuela. Y repito nuevamente, se observa con altísima preocupación que desde el 8 de agosto, desde que toma la casa de Nariño este señor innombrable, como le dice un amigo, un gran amigo, se llama Manuel Alper, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia y de la policía con toda esta seguridad desbordada, pero desbordada que uno se queda loco y como le dije anteriormente, con el credo en la boca hasta que tu familiar llegue sano y salvo a la casa. ¿Usted qué opina de todo esto de escenario? Eso estaba previsto, eso se anunció que iba a pasar, ese es el modo de actuar de la izquierda, las fuerzas militares lo decíamos hace un rato y de policía, bueno, la policía siempre ha sido corrupta con casos excepcionales, pero es un cuerpo corrupto que lo arma precisamente entre Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo, porque estaban desmantelando el ejército, pero en el año 30 viene, en el año 30 y algo viene la guerra contra el Perú, la gente se vuelca a apoyar el ejército porque estaba mal vestido, sin armas, comienzan a donar joyas, anillos, dinero y Olaya Herrera tuvo que reformar ese tipo de asuntos, encima así mal mal trajeados, mal armados, todos empezaron a ganar la guerra en el Perú, entonces se le salió el tiro por la culata y entonces sale y envía Olaya Herrera a su ministro, Alfonso López Pumarejo, a que negocie algo con el Perú y negocian y es el tratado que acuerdan en Brasil y le entregan territorio colombiano al Perú, estando Colombia ganando la guerra, entonces como tenían previsto desmoralizar las tropas comienzan a darle todo el dinero a la policía que eran más o menos eran bandidos a los que le pusieron un uniforme, entonces los podían comprar con cualquier peso y sirvan aquí, necesitan un cuerpo aromado, pero el ejército siempre tuvo el respaldo popular, el ejército tenía doctrina, la acabó durante el gobierno de Uribe, Santos, Duque, por supuesto, acabaron con la doctrina, dicen, hicieron una nueva doctrina, quitaron que el comunismo no existe, que eso es una falacia y los pusieron a perseguir ladrones de plátanos, más o menos, no, literalmente, entonces, entonces, sale, sale, y la gente comenzó a respaldar a su ejército, entonces comienzan a infiltrarlo, nombraron oficiales, meten, meten ahí oficiales absolutamente de izquierda, por eso es posible un general como el mono Mejía, cuyo padre fue abiertamente marxista, hay gente que dice que no, pero tiro fijo, hay cartas de tiro fijo haciendo alabanzas del general Mejía, el papá del mono Mejía, diciendo que con ese tipo sí, que hay que apoyarlo porque con ese tipo sí puede haber diálogos y muchos, muchos generales, pero la mayoría de los generales se mantuvo con valores, con honor, con principios que, 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 que digamos el partido conservador, hay que reconocérselo, les inculcó a las fuerzas militares la creencia en un dios, sea al estilo católico o no, pero, pero un dios, entonces encomendaban a dios, tenían una moral en alto, tenían, estaban rindiéndole cuentas a un ser creador y, y había un honor, hoy en día no, hoy en día es, qué triste, pero digamos, hay los oficiales, los mejores, ya los, Petro acabó de dar el puntillazo final, sacando esa, esa cantidad de oficiales leales a, a la patria, cuando, cuando la constitución, cuando los diálogos con las FARC, yo dije una y otra vez, dónde está el ejército, el ejército es garante de la constitución, defensor de la constitución, por qué no salen a tumbar a este tipo, que está violando la constitución, a Santos, pues Santos, qué hizo, comenzó a darles el bono de, el bono del silencio, 50 millones de pesos a, increíble, por tan poco, a oficiales, para que se quedaran quíticos, el ministro Camilo Pinzón, era ministro de defensa de Santos, visitaba las guarniciones, yo estuve en visitas de él, y, y mientras públicamente hablaba contra las FARC, ah, bandidos, no sé qué, en las guarniciones decía, a los soldados, o sea, hay que aceptar lo que está pasando, él es el presidente, calladitos, y hay que aceptarlo, y es uribista, y estuvo de candidato apoyado por Uribe, no sé qué más, es uribista, entonces, yo me di cuenta absolutamente de todo eso, gracias a Dios, fui testigo, anuncié el tema de George Soros, me decían que George Soros no existía, que era un producto de mi imaginación, y de, de literatura conspiranoica, ya, ya, por Dios, ya aceptan que existe Soros, es el que controla el país, esas tres millones de hectáreas de los ganaderos uribistas van a terminar en manos de Soros y el globalismo para el tema de la droga y quizá hay que más cosas. Licenciado, aquí en el chat y yo lo voy a repetir, los únicos dos colombianos representativos, claros, que hablan abiertamente de la Open Society, de Soros, de que tienen súper claro todo este tema del Foro Económico Mundial, la agenda globalista, todo esto antivalor son usted y el doctor Omar Gula. Omar, sí, claro, Omar, Omar, se le hubiera sido un gran candidato. Ay, Dios mío, yo siempre le digo al doctor que, mire, yo le tengo tanto cariño y tanto respeto, ay, Dios mío, yo lo visualizo así como, como presidente y el presidente perfecto y yo no es que idealice a nadie, sino que cuando son las ideas que priman es lo que uno sigue, es lo que nosotros hemos aprendido justamente porque eso de Mesías e ídolos de barro porque me dicen no tote así los ojos porque que parezco una loca, pero yo soy muy expresiva y el hecho es que de verdad, mire, yo me, tantas personas y en SP y en los programas aquí, yo a todo el mundo en plazo, ¿por qué no siguen al doctor Omar Gula? No me crean a mí, no me crean a mí, no, no, o sea, que lo sigan a usted, que sigan al doctor Omar Gula, es así de simple. Yo no puedo entender que a patriotas de verdad que estén tan claros que se pueden instruir con ellos que les pueden decir claramente porque usted nos ha paseado, mire, hay gente que ha dicho por favor, extiende más el programa, imagínate tú, porque ha sido tan importante de verdad el hecho de que nos instruya tanto y fundamente tanto porque usted no tiene ni siquiera que mostrar el documento. Mañana o tarde, como cuando hablan en Estados Unidos que se desclasifican las cosas tarde o temprano hasta con el papelito se va a demostrar todo lo que usted ha dicho. Porque hay pruebas que asienten y usted ha sido también parte y testigo presencial de muchas cosas que es lo que también le ha sucedido a Alberto Franceschi y por eso ha terminado cerrado. Así como usted empezó su relato, Alberto Franceschi no le iba a pagar un solo día de cárcel al Chavismo y eso no se llama cobardía. No se llama cobardía porque cuando se arrepintió Baduel de todas las barbaridades que hizo cuando se arrepintió le salió tan caro que acabó su vida y lo dejaron morir en torturas que nadie se imagina y por eso yo le decía hoy en una experiencia a los hermanos colombianos ustedes no tienen ni idea lo que es una tortura en los campos de concentración en Venezuela y patriotas preferible tenerlos vivos fuera del país. Pero no es estar mal en la prisión porque tenemos a Leopoldo y a Lorenzo salvo salvo esa posición Dios mío que además ay mire licenciado usted usted es sarcástico como yo y mire déjeme decirle que uno de de las grandes estafas cuando sale Leopoldo y además que deja embarazada supuestamente a su esposa estando en la cárcel y supuestamente torturado y mire un repúblico que no puedo decir nunca el nombre se consiguió fuera de Ramo Verde y Ramo Verde no es un centro comercial fuera de Ramo Verde se consiguió a Leopoldo López y hay otras personas que se le han se lo consiguieron supuestamente que estaba detenido en Ramo Verde se lo consiguieron allá en Estados Unidos o sea por favor eso por favor la patraña sí y sale papiado sale sale todo musculoso o sea no yo le dije a Loren cuando salió yo le dije se puso bravo conmigo le digo las cosas como son pero Loren para qué se va usted para España que está en manos del gobierno socialista porque no se viene aquí para Estados Unidos es que la verdad quiere dar la pelea y denuncia todas las cosas y esto ah que yo fui torturado y mostrar unas marcas y le dije ay hermano no compaña sabes conmigo no van y ahora lo nombra lo nombra usted el gobierno de de Podemos para 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 ser un emisario de yo no sé qué cosas eso no va a pasar nada con lo suyo y no pasó nada debe estar allá en España o de pronto está en Venezuela no sé además que él fue miembro de del partido este chavista hay un carnet por ahí eso lo denunció Mara Conchita Alonso ya me lo contó me envió las copias de eso Mara Conchita es una gran patriota Mara Conchita es una gran patriota y hemos tenido también dificultades en todo en la falsa oposición y hasta entre comillas oposición porque usted mismo lo dijo mire yo voy a nombrar muy responsablemente y me hago yo únicamente responsable porque no es hablar mal es hablar con la verdad de un señor que se llama Robert Alonso y el señor Robert Alonso que ha atacado muchísimo Alberto Franceschi que ha atacado muchísimo a su propia hermana María Conchita Alonso ¿no? Ah son hermanos son hermanos son hermanos y él y él justamente cuando ataca a Alberto Franceschi él fue uno de los responsables de esas protestas y de ese modo de protestar que usted lo denunció en su entonces que toda la sangre que se iba a correr desde Miami exponía usted nunca va a ver a Alberto Franceschi mandando a la gente a la calle increíble no porque no tiene que ser responsable aún más del ciudadano que está allá adentro y que está desarmado desarmado una pequeña historia nosotros fundamos con Rodrigo Obregón ya murió el último fundador visible un movimiento político en Colombia que se llama Nueva República y llegó mucha gente llegó gente que estaba aquí en Estados Unidos y cuando hubo las protestas en Colombia que la gente derecha salía a decir que sí que hay que mandar a los muchachos hay que salir allá y protestar y agarrarnos con los manifestantes de izquierda y yo les dije mire eso Nueva República no lo va a patrocinar ni a sugerir ni a ordenar ni a aplaudir lo haremos cuando ustedes y yo estemos en Colombia haciendo eso que estamos ordenando esos muchachos hacer porque van a salir a enfrentarse a la policía o al que sea o a los y van a estar muertos quien va a sufrir la familia del muchacho el muchacho puede quedar pues ahí se me vino toda todo un escándalo hay gente del FBI eso está denunciado hay gente del FBI ahí metida y una campaña de desprestigio absolutamente enorme hay gente que está viviendo aquí mismo los vecinos míos en Orlando gente que tiene nexos allá con Colombia que están organizando un movimiento allá de cercano a Uribe para las marchas y toda la cosa y se me volvieron mis enemigos el mismo dijo el general Harold Bedoya que Harold Bedoya el general pues un tipo respetado amigo mío pero el hijo no le llega como se lo dije no le llega ni a la suela de los zapatos así es un tipo ahí en todo caso en Nueva República eso lo tenemos muy claro no vamos a enviar a muchachos a la calle para que salgan como dijimos hace poco en un programa beneficiados los cabecillas de las marchas los figurines para obtener réditos políticos en algún momento entonces eso es lo que está pasando con las marchas por eso no apoyamos las marchas y no las vamos a apoyar a menos que tengan esas características que mencionamos los que se paren allá al frente de la casa en la nilla y se vaya el tipo eso es otra cosa pero por las calles ni Medellín ni Cali no 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 ahí y ya pero eso no va a pasar así es así es licenciado y para finalizar que espero espero porque esto es un sello cumplido para muchos venezolanos pero también para amigos colombianos para finalizar que repito no sea la última vez esperamos contar con usted mucho más adelante y las veces que sea necesario muchas gracias no podría este sabrá o al menos presumir justamente ya más o menos dio ya más o menos dio algunas píldoras pero alguna forma que se pueda justamente ponerle este paracaídas paracaídas a la república de colombia que van caídas libres alguna presumir alguna propuesta más allá de lo que hemos dicho que no va a pasar eso una marcha y un plantón allá concentrado de punta a punta que si se va todo el mundo yo creo que llega hasta la 150 desde desde la casa de Nariño llega hasta la calle 150 una concentración de esas para pedir la salida de este señor porque ve alguna otra alguna otra salida no no hay salida no hay salida y las marchones y las plantones y las marchas no 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 hay salida la única y que va a tomar tiempo es volver o sea volver a esos a esos valores morales absolutos no hay ninguna otra manera ninguna otra manera si seguimos escogiendo a los humanistas como María Fernanda como etcétera etcétera que soy derecha entonces apoyan el aborto entonces apoyan una cosa apoyan la otra se venden a los mejor postores no va a pasar absolutamente nada hay que volver a ese mismo sistema con el que fue formado o formada esta gran nación que los Estados Unidos de América que son esos valores morales absolutos entre es un consenso social donde esos valores entre más hay acuerdo y mayor sea de mayor digamos rango pues le va a ir mucho mejor al país mientras tanto no Nueva República está pensando en eso no nos dejaron participar en las elecciones pasadas nos pusieron trampas zancadillas etcétera pero vamos a insistir en estas nuevas a consejos a lo que sea pero hay que empezar así hay que ocupar puestos hay que ocupar espacios y eso no se logran eso no se logran saliendo con una pancarta que abajo la cédula eléctrica eso no va a pasar entonces hay que ocupar hay que votar bien pero si seguimos votando por mire yo le decía en el programa pasado a otra en un programa que tuvimos si la gente hubiera votado bien no tendría necesidad de salir a marchar porque para eso está sus 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 congresistas pero los congresistas haciendo negocios bajo la cuerda midiendo cuánto me va a dar el contrato el señor Petro Petro los invita a María Fernanda la invitó a la casa de Nariño a charlar y salió ya pasiguadita y tranquilita que hablaron pero ella le bajó el tono contra Petro ahora contra el comunismo pero contra Petro le bajó el tono con Uribe se reunió todos están charlados yo les doy esto pero ustedes calladitos y no molesten es para todos entonces si seguimos votando por esas mismas personas pues vamos a seguir absolutamente en lo mismo licenciado el tema de Indra ¿se puede confiar en unas elecciones aquí con todo esto que aún más ha sucedido en marzo y en las elecciones presidenciales con Indra? no no el mismo sistema que permitió que Venezuela cayera tan bajo Brasil que es el que Estados Unidos que Estados Unidos por chatrón le robaron las elecciones con ese lindo dominio primo hermano de Smart Mati de Indra y de todas estas si entonces no va a pasar no 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 si no se mire el que y otro dato que lo he dicho una y otra vez quien permite la entrada del voto electrónico fue el uribismo cuando estaba en el 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 no le ha publicado no me acuerdo cómo se llama él que era amigo mío era magistrado de esa corte y y le permitió la entrada y dijo pues que eso ya eso no podemos negar la entrada a Smartmatic ellos lo aprobaron cogió otro nombre Duque nombra Iván Duque nombra asesores cercanísimos al gerente de Smartmatic en Colombia lo nombró en algo un alto asesor de no sé qué cosas y la gente que es uribista sigue estúpida y sigue diciendo que no que es que que eso es alta política y que solamente le caen a Vega diciéndole Tibisay Vega que eso es lo que yo también reprocho me molesta que nada más digan porque obviamente no es santo de devoción pero jamás en la vida un personaje como Rodolfo Hernández pero caballo de Troya Rodolfo Hernández desprestigio total para el partido de la U conservador y rurales etcétera cambio radical pero señores les invitamos a que vean este programa desde el inicio Rodolfo Hernández también lo dijimos y mira el tipo es el tipo además de abortista pro ideología de género legalización de la droga matrimonio no sé cómo iba hasta por pico y nadie me lo creía corrupto ladrón dice que dice que es abiertamente petrista que votaría por Petro porque el uribismo va a votar por él y votaron por él y dijeron que no que él sí no va a se llevó como siete millones de votos o diez no sé cuántos y esos votos se los entregó el otro día en un abrazo a Petro y siguen en las mismas y era el candidato también lo dije yo antes de él él es el candidato de José Obdulio Baviria Rodolfo Hernández estaba pactado pues que era no quise ser presidente pero si era el que le iba a poner digamos el mano a mano con Gustavo Petro y la gente se desbocó a votar por Rodolfo Hernández pensando que iba a ser la salvación y ahí está bandidos así es mire licenciado repito nuevamente honrada con una con una gratitud infinita espero que no sea la última vez que sea varias cada vez que sea necesario porque de verdad es súper enriquecedor valoramos mucho los verdaderos patriotas de verdad de Venezuela valoramos mucho a una persona como usted de verdad así que espero y aspiro que se haya sentido a gusto que le haya gustado esta forma de programa y mire le puedo decir que el 99% de los repúblicos la gran mayoría de patriotas venezolanos le puedo garantizar que agradecerían que usted le hiciera una entrevista a Alberto Franceschi ¿qué se va a proponer? no me imagino este par de haces hablando no me imagino este par Dios mío desnudando a Reymundo y todo el mundo en una sola transmisión así que cuando usted me diga lo coordinamos coordinémoslo cuando usted tenga presente porque sería Dios mío de verdad dos cuartobates ahí en un programa que usted lo entreviste y entre los dos se se conversen y salga un programa maravilloso de verdad Dios lo bendiga cuente con esta casa cuente con esta humilde servidora y bueno para adelante a un próximo programa sí con usted nos encantaría que desmenucemos la nueva república perfecto me encanta me encanta o sea se parece muchísimo a lo que somos los repúblicos muchísimo entonces me siento realmente identificada así que déjeme decirle que como soy también colombiana tengo mi cédula colombiana donde me tengo que registrar en la nueva república perfecto la página web está en construcción pero dentro de poco ya estará nuevamente abierta me avisa por supuesto soy la primera la primera allí muchas gracias muchas gracias por la invitación un programa muy ameno muy interesante y bueno vamos a estar pendientes de la entrevista con Franceschi sería como un fin de semana que tengo yo más tiempo y bueno pues hay que cuadrarlo muchísimas gracias muchas gracias mil bendiciones cuídese mucho como siempre nosotros aquí le decimos a las personas no olviden suscribirse a los canales de YouTube de Repúblico si bien nos consiguen en Twitter que eres TikTok Instagram en todas las redes sociales como Repúblico vea activen la campana en la opción todo para que cada vez que los productores subimos contenido la plataforma les alerte y no olviden regalarnos ese like esa manito arriba no nosotros aquí en este espacio licenciado siempre nos vamos en políticamente incorrectos con el mismo mensaje ciudadanos patriotas todo lo que tenemos que hacer es ponernos de pie y el pequeño juego de ellos habrá terminado así que feliz noche y nos vemos el próximo miércoles cuídense mucho y hasta la próxima muchas gracias los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de suscríbete y de suscríbete ¡Suscríbete al canal! Nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coach.pt En TikTok, arroba ricardo.coach.pt En Instagram, arroba ricardo.montenegro83 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!